¡Holís a todos! Soy yo, Trillo, Trist y Cadence. Bien, Cadence y yo... ¡Oh! Me caigo, me caigo. ¡Oh! Me... Cadence... ¡Ay! Sí sobrevivió. Bien, hoy les vamos a hacer los... ¡Shoutouts! Cadence, ¿sí? Los shoutouts... ¿Cuántos son los shoutouts? Son... Esperense, esperense. ¡Cinco shoutouts! Ok, comprobémoslo. El primer shoutout va para... Arena Durán Carrillo. Chitapo. MLP Kalimochi. Happy Heart. Y por último a... ¡Lucianas! Cadence, ¿cuándo será el próximo shoutout? Los próximos shoutouts serán el siguiente 22 de julio, en la noche. Y... ¿Qué pasa si quieres salir en el próximo shoutout? Ponganlo en los comentarios, suscríbanse y denle like al video. Bye. Y ponganlo en los comentarios si quieres salir en el próximo shoutout. Bye. Espero que... Tendrán solamente un shoutout por vez. Bye. Es la tercera vez que le digo bye y ahora digo cuatro veces. Bye. Bye. Chao. Data. Me equivoqué si era... No era julio. Es el próximo 22 del siguiente mes. Bye.